La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios Una tremenda discusión que tuve y yo estuve solo en un monólogo contra toda la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Yo defendía la libertad de la imaginación en la creación artística, pero esta organización estaba dominada por el estalinismo, que propugnaba el fialismo socialista, que es la negación del arte. En el fondo se trataba de una estaliniana línea de trabajo para la propaganda. El arte es una cosa, la propaganda.